Soy Laura Meradi, cuento mi libro, Tu mano izquierda. Yo venía escribiendo textos cortos, cuentos, que era donde me sentía más cómoda y lo que me gustaba leer también. Venía leyendo como muchos cuentos. Me acuerdo que releí miles de veces Bestiario, creo que hay algo de ese mundo que a mí me llevó a escribir los primeros textos de Tu mano izquierda que yo pensaba que eran cuentos también. Hasta que el personaje se me empezó a repetir en diferentes cuentos y empecé a sentir que tenía mucho para contar. Contaba una historia de este personaje de Cecilia y me venía otra y me venía otra y me venía otra y me venía otra y me venía otra, que era un texto largo, que no era un texto corto. Y lo hice, lo escribí. Este libro me llevó mucho tiempo escribirlo. Lo estuve como tres años escribiéndolo, entre dos años escribiéndolo. Después corregí, reescribí, seguí escribiendo, volví a corregir, cambié la estructura varias veces. Porque había algo de cómo me iban apareciendo estos cuentos que no tenía que ver con una estructura previa, sino que eran más que nada escenas que iban apareciendo. O sea, tenía que llegar a ese movimiento mayor que estaba detrás a través de las pequeñas escenas que me aparecían, que son las escenas de las cuales está compuesto el libro. Y entonces confié mucho en esa manera, como en ir contando pequeñas escenas y que esas escenas me iban a ir diciendo a mí lo que estaba detrás, lo que estaba contando. La estructura tiene que ver, me parece que el libro tiene que ver con el descubrimiento que va haciendo el personaje de Cecilia, que al principio del libro tiene seis, puede durar entre cinco o seis años y al final ya está en primer grado, tiene siete. Entonces la estructura tiene que ver con cómo este personaje iba descubriendo lo que estaba alrededor y como una ley interna y una ley de movimiento que tiene que ver con la ley interna de este personaje y con la ley externa, con lo que pasa afuera, como un eje entre el afuera y el adentro y el afuera, el primer afuera de este personaje por ser chiquita es su familia. Entonces creo que la estructura tiene que ver con esa ley de movimiento, cómo desde un adentro va llegando, va entendiendo cada vez más el afuera y va pudiendo moverse mejor en relación a ese afuera y en ese sentido empieza los capítulos, el primer capítulo, bueno, es viaje, que creo que tiene que ver con el viaje que ya va a ser a través de todo el libro y después el segundo es preescolar, el primero es como un capítulo cuarto, el segundo es preescolar y preescolar yo lo fui armando en ese sentido por esto yo hablo de la palabra descubrimiento, como preescolar son como los primeros descubrimientos, pero algo como que todavía es como muy nebuloso y que tiene que ver mucho con las sensaciones y después viene vacaciones, que creo que es un corte importante entre ese preescolar y ese primer grado. Las vacaciones, o sea también las vacaciones de los chicos como ese momento en que les caen las fichas de todo lo que aprendieron en ese año, todo lo que sucedió. Y luego cuando empieza primer grado ya hay algo de ese mundo que había aparecido en preescolar que está como más organizado y ella como que se vuelve más adulta. Y el final es Italia 90 que creo que lo planta bastante en el momento en el que está sucediendo, si bien cuando uno lee el libro puede intuir en qué momento está sucediendo, hacia el final creo que es donde lo planta más históricamente sería el libro y también tiene que ver con el descubrimiento de ella. O sea, ella, el personaje comprende algo de lo que empieza de la década del 90 y el símbolo es ese mundial de fútbol. Cecilia es un personaje de pocos años de edad, una niña y creo que en este personaje está mucho por un lado un grado muy grande de sensibilidad hacia su entorno y por otro lado una inteligencia muy grande como esta inteligencia monstruosa de los niños, de que hay algo de que todo lo captan pero todavía no tienen como quizás como las herramientas de poder expresar todo eso que están captando. Entonces todo lo padecen. Entonces creo que también hay algo de contar eso y de esta voz que le cuenta Cecilia lo que ella percibía de niña que tiene que ver con estas herramientas que ella va como adquiriendo que tienen que ver con el contar pero creo que al principio durante todo el libro esta sensibilidad hacia las cosas que también tiene que ver con su inteligencia en relación a lo que está sucediendo ella lo padece durante todo el libro. Lo veo también como un personaje en ese sentido hasta se podría decir que ella es hasta un poco adulta dentro de su niñez como un personaje que puede ir decodificando todo lo que está sucediendo a su alrededor. Sí, yo creo que también ahí se genera como una ambigüedad porque hay algo de que ella se pega a sus padres de que es como nada, es la hija de sus padres o sea, sale de ahí entonces hay algo de que se pega por ejemplo en la escena en que ella se mete entre los dos adentro de la cama y siente que simplemente por tocarlos ellos van a enterarse de todo lo que ella está pensando o sea, como que hay una unión no sé, mental, psíquica lo que fuera que entre sus padres y ella que es indisoluble y por otro lado creo que ella los mira con cierta ajenidad por otro lado ella los mira de lejos o sea, tiene algo de que se pega muchísimo y por otro lado puede separarse y observarlos y creo que en esta cosa entre pegarse como entre pegarse a sus padres y separarlos y poder verlos de lejos creo que lo que ella busca durante todo el relato justamente es encontrar el punto medio entre no pegarse y tampoco mirarlos de lejos porque cuando los mira de lejos se siente sola y absolutamente extrañada y cuando está pegada a ellos sufre lo que están sufriendo sus padres o sea, la relación conflictiva de sus padres y el desamor que hay entre sus padres lo empieza a sufrir ella entonces creo que hay algo del relato de todo este relato en el que ella trata de aprender de estar en un lugar como intermedio ni pegada ni absolutamente separada creo que ese es el lugar que ocupa junto con su hermano que su hermano le ayuda en eso con su hermano por un lado es como los que padecen juntos la situación de los padres es como el como el compañero como hay algo que aparece con sus padres que tiene que ver con el pegotearse y con el hermano no, no con el hermano es como como un compañero como alguien que está al lado pero justamente por ser compañero el hermano no lo puede soportar más y se termina yendo y eso es algo que ella tiene que aceptar tu papá trabajaba todos los días en un cementerio que vos te creías que era de él vendía parcelas llegaba tarde un rato antes de la cena a la noche después de comer te ibas a dormir y no lo volvías a ver hasta el otro día a la misma hora un par de horas antes de volver a la cama por eso te daba vergüenza que te abrazara o te besara apenas volvía de trabajar porque durante la madrugada y el día siguiente se te había ido yendo la confianza que habías ganado la noche anterior de forma creciente y en su máximo apogeo cuando llegaba la hora de irte a dormir a papá le crecía la barba más blanca de lo que a vos te hubiera gustado los papás de tus amigos tenían el pelo negro rubio pero nunca blanco y no tenían barba nunca o tenían barba siempre bien redondeada y prolija sin embargo cuando lo veías llegar del trabajo con esa barba de unos días no sabías qué pero algo te atraía eran esos pelos cortos duros blancos Cecilia que brillaban sobre la teza oscura de tu papá después de cenar cuando ya habías restablecido la confianza de la noche anterior te sentabas encima de él de frente pasabas una pierna a cada lado de su cuerpo colgando y acercabas tu cara a su cara pegabas tu pera a la pera de papá y la movías haciendo presión para que te rafara con su barba las bocas quedaban muy juntas flojas un poco abiertas quedaban iguales formaban el mismo dibujo aunque tu boca era más chica que la de él así a esa distancia los labios no llegaban a tocarse pero podías sentir el aliento mezclado con vino tinto de papá que te entraba y te calentaba la boca como te gustaba que el aliento de papá te calentara la boca a veces antes de sentarte sobre él sacabas un hielo de la jarra de jugo y lo chupabas hasta que se derretía entonces se te enfriaba la lengua y el tiempo en que el aliento de papá te calentaba la boca duraba mucho más después de imprevisto papá despegaba su pera de tu pera para darte un beso en los labios sin que tuvieras tiempo de frenarlo pero vos que ya sabías que después del roce de las peras venía el beso de papá corrías rápido la cara y su beso te iba a parar mojado en el cuello o en la oreja papá se reía ¿qué te dije? le preguntabas vos seria no sé te decía papá tratando de no reírse que en la boca no está bien te decía en la boca no y volvías a ofrecerle la cara y otra vez frotabas tu pera contra su pera